la importación eso fue porque el archivo está de manera equivocada no iba a ser compatible vamos a intentar una vez más y que esté capaz de anime haya visto la separación se supone que me los puso de hecho aquí ya están no los estoy viendo porque en realidad están desfasadas vamos a verificar dónde andan un pequeño problema aquí porque ya los perdí ahí está entonces estas capas que tengo aquí estos elementos voy a pasarlos directamente al escenario más o menos ahí ¿de acuerdo? voy a acercarme un poquito más ahí está tengo que verificar qué elementos son los que voy a utilizar en realidad este elemento que no sé exactamente qué es porque el archivo viene mal tengo que verificar qué objeto es si veo que no es ningún objeto en realidad que voy a utilizar pues simplemente voy a eliminar la capa ¿verdad? no hay nada ahí entonces lo selecciono y lo borro verificamos este que hay ahí que ese es como limpieza de verifican este es el azul este es el degradado este 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 estos dos pueden ir en una sola puedo cortarlo o sea aquí lo corto corte el elemento con control X ¿listo? me voy a donde quiero pegarlo y mantengo presionado control shift V ahí está para que quede en la zona entonces esta capa la puedo eliminar y esta si la pongo cielo así no nos vamos a perder eso vamos a verificar qué es estas son las nubes nubes es con V con V con V de nubes ahí está voy a verificar este que es el arbusto todo está bien arbustos arbustos voy a verificar aquí la capa de el piso ahí está estas todas estas capas las voy a pasar para abajo la selecciono con shift o sea le doy click aquí mantengo presionado shift le doy click aquí suelto shift suelto un mouse y jalo a donde quiero que esté en este caso es acá esta capa 26 la voy a borrar no la estoy iniciando en este momento y entonces ya tengo aquí mi personaje de esta manera aquí hay elementos que yo puedo reducir todavía en cuestiones de animación que quiere decir por ejemplo este gráfico que tengo acá en realidad no me interesa que sea tan grande entonces primero vamos a ubicarlo en el lugar correcto está correcto aquí tengo un pequeño detalle el cielo son dos capas otra vez ahí está listo y no me interesa que esté tan grande de hecho es lo mismo si estuviera un cielo un poco más este pues con más detalles y que vaya a cambiarlo pues entonces sí lo mantengo es pequeño al tamaño estas correcciones en realidad se tendrían que hacer en illustrator ahí está todos estos elementos ahorita los vamos a convertir vamos a agarrar nuestro arbusto este arbusto aquí hay un detalle que nosotros cuando estamos trabajando en este tipo de secuencias que son repetitivas debemos ubicarlo en el lugar correcto que en este caso va a ser aquí que justamente esté ahí este cuadrito que tenemos acá me está marcando donde está el camino una vez que tenemos ya ajustado el el arbusto primero vamos a identificar la capa ahí está este arbusto ya se encuentra de esta manera y vamos a identificar el piso el piso si se fijan realmente lo que necesitamos que se mueva son las líneas esto entonces quiere decir que la vamos a sacar vamos a cortar esto hacemos una capa nueva pegamos con control shift v ok continuando aquí tenemos la capa nueva donde están las rayas que en realidad eso es lo que se va a mover en este caso este vamos a ponerle rayas piso parece que no podemos ponerle espacios siempre el espacio es con guión bajo ok vamos a ahora si vamos a para hacer esto necesitamos como es un fondo lupeable vamos a bajar las nubes por cierto este como es un fondo lupeable tenemos que hacer que así como empieza termina entonces en este caso yo voy a poner aquí mis nubes mis nubes están demasiado grandes vamos a hacerlas un poquito más chiquitas ahí está y va a haber unas nubes así vamos a empezar con con tres y para esto vamos a trabajar con algunas herramientas de auxiliares que se llaman aquí en ver tenemos las reglas y vamos a trabajar con la cuadrícula que en este caso vamos a mostrar la cuadrícula parece que la cuadrícula está imantada ahorita no la veo porque está abajo de las cosas para eso tengo que configurarla voy a cuadrícula editar cuadrícula y tenemos aquí mostrar sobre objetos que en este caso la cuadrícula está sobre 10 px vamos a subirlos un poquito voy a poner a trabajar sobre 30 para que más o menos quede cuadradito vamos a tratar de que las cosas queden vamos a ponerlo en un color más brillante para que se vea vamos a ponerlo en rojo este para que nosotros podamos trabajar de manera más ordenada entonces vamos a poner esta nube por aquí y ahí está y esta nube la vamos a poner ahí justamente los límites porque necesito que mi cuadro esté en los límites yo hago esto o sea que quiere decir selecciono toda la capa cuando el momento de que lo convierta en símbolo pueda enmarcar esta parte porque esto es otro que compartir lo mismo va a pasar con los arbustos voy a seleccionar los arbustos tengo tres arbustos nada más y me voy a guiar por primero por la altura voy a poner aquí los arbustos de esta manera listo este arbusto que quedó un poquito más arriba vamos a bajarlo escondido y este arbusto que quedó aquí vamos a bajarlo también un poco ahí listo ya para que queden abajo de la capa de piso este piso en realidad no necesito que sea tan largo simplemente necesitaba el opis entonces vamos a reducirlo la manera de reducirlo sin perder la ubicación vamos a poner el registro ponemos este para acá y listo ahora si en realidad nosotros lo que vamos a ver es esto ahí tengo las nubes tengo el arbusto y tengo el piso y tengo mi personaje que está ahí en medio que justamente está haciendo su ciclo de caminado esto lo voy a convertir ahora en símbolos pero antes de convertir en símbolos voy a duplicar tanto los árboles tanto los arbustos como las líneas que en este caso quiero que estas líneas empiecen justamente para que sea más fácil para mí en cuestiones de lupear lo voy a poner aquí justamente la orilla ahí está porque me interesa que cualquier línea que quede en la orilla va a ser su lupe ahora si las nubes voy a tomar todas las nubes que están voy a bloquear aquí para que no haya no cometa ningún error de mover algo que no se tenga que mover excepto la capa de los arbustos no perdón de las nubes ostras aquí tengo selección ahí voy a seleccionar las nubes ahí tengo ubicado esta acá y esta acá y para eso yo necesito una regla voy a bajar esta regla aquí justamente es donde está la y esta regla aquí que son mis límites ¿sale? entonces estos elementos que ya tengo seleccionados me tengo presionado la tecla alt que es para duplicar y los jalo para acá más o menos ahí verifico que efectivamente esté bien colocado esto está un poquito más arriba verifico acá que esté bien colocado si efectivamente está todo bien muy bien y ahora sí que ya tengo todo ahí listo esas nubes ya están listas las voy a bloquear voy a desbloquear los arbustos los arbustos se encuentran en este lado y lo que me interesa es estos dos arbustos en particular los voy a duplicar y ojo ahora que lo dupliqué me fui muy 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 a la deriva pero en realidad esto se tendría que ver este ay perdón esto se tendría que ver ahí tenemos que verificar con nuestras reglas voy a bajar la regla la regla está aquí ahí está el límite quedó bien el límite de este tiene que quedar con el límite de este vamos a subirlo listo ya quedaron los límites ese es el lupeable y las líneas ahora sí la línea no me interesa no me preocupa porque de alguna manera son muchas líneas y puedo yo tomar ventaja de eso ok una vez que ya está controlado todo esto este va sigue la parte ya los acomodamos ahora sigue la parte de animarlo